Hola amigos, nuevamente les traemos una propuesta para estas vacaciones de invierno, pero en este caso para los más chiquitos, porque el grupo Larcaza, Pablo, Richard y Fabiana tienen una hermosa propuesta que se llama Festivalondo, y quiero que nos cuentes todo Pablo de por qué. ¿Qué es Festivalondo? Festivalondo le pusimos ese nombre porque es un festival de cuentos de Susana Laondo, que es una escritora uruguaya que seguramente todos conocen. Y Festivalondo son tres obras que vamos a hacer de Susana, que son Julieta que plantaste, una Pindó y Olegario, vamos a estar acá en las vacaciones de julio, en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y acá están algunos haciendo ya, ensayando, practicando para pasar estas vacaciones de frío con un poquito más de calor. Bueno, ya han hecho Festivalondo, han rotado también de obras, como decías vos, en este caso eligieron estas tres, pero ya han hecho, ya han probado esta obra, ¿y qué recepción ha tenido el público? Bueno, la recepción es fantástica porque, digamos, Susana es una escritora como muy conocida, y entonces el momento de venir al teatro también es un momento de recordar, los niños recuerdan, ah, ese cuento me lo leyó la maestra en la escuela, o es el cuento que me lee mi tío antes de dormir. Entonces, la instancia del teatro, el recrear el cuento en el teatro, también hace que se prolongue luego en la casa, tipo con el libro, en otras instancias. Entonces, la recepción ha sido fantástica, y estamos muy contentos también de volver, luego de dos años sin poder hacer vacaciones de julio, entonces para nosotros es un momento como de mucha expectativa, estamos como con mucha energía y con muchas ganas ya de salir al ruedo. ¿Es difícil hacer teatro para los niños de la primera infancia? Es difícil hacer teatro en general, para los niños de la primera infancia en particular, sí, porque es un público que suele ser, como todo el mundo dice, espontáneo, digamos, no tienen normas de comportamiento en el teatro, que me tengo que comportar de esta manera, no. Ellos charlan, nosotros tratamos de incorporar muchas veces las cosas que nos sugieren, porque muchas veces esas sugerencias hacen que sea todo mejor, hacen que la función sea más divertida y que sea única. Y también a veces vienen con los libros, por ejemplo, y nos muestran y nos corrigen si nosotros... Eso no está en el libro. ¿Qué son los representantes de esos libros que ellos leyeron? Los vienen a conocer a ustedes y dicen, ¡ay, mirá, mamá, era esto! Es Olegario, pero Olegario no está igual acá, este detalle no tiene, ellos como, ¿no? Esa mirada en el detalle de ver, no, esto no es así, esta palabra no está así, esta canción no está en el libro. ¿Por qué hicieron una canción? De repente nos dicen, ¿no? Es como muy divertido también esa interacción que se da también después del espectáculo, que nosotros por lo general estamos también ahí saludando, ¿no? Despidiéndonos. Bueno, este es el perro. Yo soy el perro Héctor. Sí, en el libro no tengo nombre. No. No, pero acá me llamo... ¿Están conociendo acá? Sí, me están conociendo porque soy el perro Héctor. ¡Saludos, saludos, mamá! La mamá de Héctor mira la tele. ¿Y acá quién tenemos? Acá tenemos a la hormiga. Soy la hormiga de la pintó con mi amiga Margarita, la mariposa. Margarita, qué bella que es Margarita. Hermosa Margarita. Está un poco inquieta porque las cámaras la ponen inquieta. Y con Héctor se pone nerviosa. No, no queremos intimidar a nadie acá. No, Margarita, no... Héctor, Héctor, ¿qué tenés ahí? ¿Estás escondiendo la guitarra por alguna razón en particular? ¿No te...? Es mi hueso, mi hueso sonoro. Es un hueso, pero qué forma guitarra que tiene. Sí, a veces lo la meto y a veces lo toco. Está muy bien, está muy bien. En un ratito me gustaría escucharte cuando toques la guitarra, el hueso. Por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta. Bueno, vemos que se está interviniendo mucho este móvil, pero me gustaría que nos cuentes, a ver, para quién está apuntada la obra, más allá de para los más chiquitos. ¿Es una obra para toda la familia? ¿Para que vengan los niños un poco más grandes? Es una obra para toda la familia. Sobre todo está enfocada en los niños más pequeños, pero también niños grandes que conozcan los libros, por ejemplo, también se pueden enganchar. Y nosotros siempre en las obras tratamos de involucrar también a los adultos. Para nosotros eso es como muy importante porque entendemos que para el niño es muy importante. Cuando está mirando una obra y de repente ve a su padre que se está riendo de algo que está pasando en escena, siempre hay como una cosa de compartir, ¿no? Y para que también después se pueda charlar sobre lo que pasó acá entre todos. Ay, viste esta parte, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que el padre se involucre, digamos, y tratamos con el lenguaje y con algunos comentarios, digamos, también tratamos de incorporar la atención de los adultos. Recién comentabas que las canciones no son propias de los libros. ¿Las escribieron ustedes? Sí, las escribió Richard, el perro Héctor, digamos, que es nuestro músico. Él escribe todas las canciones de las obras que hacemos y las interpretamos en vivo. Estamos en este teatro hermoso, calentito. La verdad que está divino. Calentito es una capacidad hermosa para permitir como un intercambio íntimo e interactuar con el público. ¿Cuándo estrenan? Bueno, estrenamos mañana, hoy es viernes, mañana. Mañana empezamos ya, vamos a hacer desde mañana hasta el sábado 16 de julio. En la primera semana hacemos una función, en la segunda doble función. Espectacular. ¿Y las entradas dónde se pueden conseguir? Las entradas se venden en línea en la web de Red Tickets. Ahí pueden encontrar toda la información de qué día va cada obra para que no se pierdan en eso. Y ahí se pueden comprar en línea. Ya para este fin de semana casi que no hay entradas, pero sí para el resto de la semana pueden conseguir. Me encantó. ¿Qué te parece si le pedimos a Héctor entonces que nos deslumbre con sus canciones y nos despedimos así? ¿Te parece? Tocamos la del final. Tocamos la del final. Fiesta en la playa Bailando bajo la pindo Todos moviendo las patas Fang, salsa, reggae y rock and roll Candombé de luna llena Noche entera para la celebración Todos juntos el viaje Logramos recorrer Y ahora vamos a bailar hasta el amanecer Y mañana La mañana Traerá otra canción Esta historia Ilusoria Ya se acabó Maravillosa Entonces a partir de mañana queda la invitación hecha para toda la familia hasta el sábado 16 de julio. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Excelente. Es una cantidad de propuestas que hay para esta vacaciones. Impresionante.